Seguimos con los elementos del juego motor y los mecanismos del juego motor y ahora vamos a los mecanismos relacionados con el jugador altruista y filántropo. ¿Qué es un filántropo? ¿Qué es un altruista? Pues aquel que quiere dar su conocimiento, quiere dar su opinión en muchos casos y no le importa donar entre comillas su esfuerzo o su conocimiento. Algunos jugadores solo necesitan, en principio vamos a empezar con el mecanismo de las propuestas altruistas, significado, intención o propósito. Algunos jugadores solo necesitan conocer la intención o el propósito del juego para jugar, pero hay otros jugadores que no están siempre de acuerdo con el juego, sino que ellos necesitan que este juego tenga algún significado más para ellos y para sentirse involucrados probablemente no es que elijan alguna de las opciones del juego, aunque sea un poco compleja como hacía el jugador de espíritu libre, sin embargo es que ellos quieren un propósito más complejo y para sentirse involucrados quieren proponer otras acciones diferentes. Estudian el juego y quieren ver acciones propuestas más complejas o diferentes o que se adapten más a su forma de realizar el juego, de compartir el juego. En muchos casos, este tipo de jugadores no solamente buscan el juego en sí, sino que a lo mejor dentro del juego, para sentirse satisfechos, les gusta realizar acciones de protección o ayuda a los compañeros. Igualmente les gusta sentirse cuidados o protegidos y entonces para todo este tipo de acciones es interesante que pongamos árbitros, moderadores, comisarios o alguien que está ayudando. En muchos juegos tradicionales era la madre o el que hacía de padre dentro del juego y así asumen los jugadores ese papel protector o de padre o de sentirse cuidados. Que eso es lo que quieren. Entonces en muchos casos dentro de los juegos motores hay juegos en los que el proteger a otra persona o estar vigilando a ver si ocurren determinadas acciones que puedan ser peligrosas, pues hay que tenerlas dentro del juego y en ayudas para realizar ciertas acciones o ciertos desafíos dentro del juego pues se puede tener en cuenta el papel protector. El papel protector. Bien. Y estos jugadores altruistas van a ser los que se van a prestar pues a la ayuda para que alguien no se caiga o para que alguien no cometa un error o para que no ocurran pequeños problemas de los que pueden surgir dentro de los juegos motores. También les gusta utilizar mecanismos de acceso y control. Acceder a determinadas funciones dentro del juego puede dar un interés a contribuir dentro del juego. El conocer que si son capaces de realizar determinada acción pueden ser más valorados dentro del grupo porque ellos son los que acceden a ese contenido, pues es algo muy interesante. Por lo tanto, además hace que esto sea más significativo para estos jugadores y que el equipo pueda acceder a ganar el juego con la contribución de estos jugadores. Si en el juego introducimos un acceso a unos privilegios determinados dentro del juego al realizar una acción, es muy interesante porque estos jugadores probablemente se sientan más atraídos o involucrados en las acciones de este juego. Colección, recolección y comercio. Igualmente a este tipo de jugadores les interesa coleccionar cosas. Cuando están jugando, si es conseguir más balones, pues son los que quieren conseguir más balones pero a lo mejor tienen más interés en conseguir los balones de diferentes colores o de diferentes tamaños a conseguir más. Pero en general es ese tipo de cosas. Y es interesante que veamos la posibilidad de para realizar determinadas acciones que pueda haber un intercambio de, por ejemplo, tres balones pequeños por uno más grande y así conseguir determinadas acciones dentro del juego. Eso le va a interesar a este tipo de jugadores el comercio, el intercambio de elementos o de materiales de los que tienen en su colección que podemos tener dentro de los juegos motores. Igualmente les puede interesar el regalar o compartir alguna puntuación si con eso se puede llegar a ganar un juego y esa fuerte motivación pues de altruista, de que ha regalado cierta acción pues pueda ser una potencial reciprocidad dentro del juego. Así el compartir puntos para que el equipo logre pasar una parte del juego y que pueda ganar su equipo pues puede ser una motivación muy fuerte y muy interesante. Y no solamente el compartir puntos sino otro mecanismo es el compartir o intercambiar conocimientos. Para algunos jugadores el saber la estrategia, conocer la estrategia para realizar taración o programar alguna opción o reto que tenga cierta complejidad para que estos jugadores sean capaces de mostrar su estrategia o cómo resolver ese problema hace que sea interesante porque ellos muestren cómo se realiza esa acción y enseñen a los demás a realizar esas acciones. Por ejemplo en juegos en los que se necesita a lo mejor una colaboración de grupo y no se tiene claro cómo se tienen que colocar o de qué forma, qué postura tienen que poner para hacerlo como por ejemplo el otro día en la rueda humana pues de qué forma habría que ponerse. Pues hay jugadores que ya lo conocen o han vivenciado situaciones parecidas y lo que realizan es esas acciones lo que hacen es enseñar a los demás jugadores para que jueguen dentro de ese juego compartiendo el conocimiento que ellos tienen. Así por ejemplo tenemos que si un jugador no sabe de qué forma tendría que resolver un pequeño problema dentro del juego pues sería la persona que normalmente se mostraría para indicarle al jugador cuál sería la solución del juego. El intercambio de conocimiento dentro del juego o intercambio de conocimiento para superar acciones sería ese tipo de mecanismos que podríamos utilizar en el juego. Y ahora pasaremos a los siguientes mecanismos.